Si yo te digo albacete, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Albacete, caga y vete. Caga y vete. Caga y vete. Todo el mundo hablaba este miércoles del vídeo viral sobre la campaña ficticia Albacete, caga y vete, sobre la prevención del cáncer de colon. Pues bien, después de que se pusiese el grito en el cielo y causara malestar en la ciudad, la Escuela de Creativos Publicitarios de Madrid ha informado que lo ha retirado de sus redes sociales. A petición de la Asociación Española contra el Cáncer, hemos eliminado de nuestras redes sociales la campaña ficticia sobre la prevención del cáncer de colon realizada por tres alumnas. La campaña, recordamos, utilizaba el logo y nombre de la asociación sin su consentimiento, igual que el del Ayuntamiento de Albacete, por lo que el vídeo parecía veraz y causó confusión. La Escuela de Creativos ha defendido que la tarea fue realizada con toda la buena intención del mundo y que simplemente se centraba en buscar algo positivo para implementar soluciones a un posible problema a través de un dicho. Lo cierto es que el vídeo es un trabajo escolar, pero al hacerse viral usando el logotipo sin permiso y con un mensaje manido y confuso haciendo referencia al cribado de cáncer de colon, no ha dejado en buen lugar, según las críticas, a la ciudad donde vive gente seria, honesta y trabajadora.